Música Itla es orgullo de Aguacachica. Itla ha estado implementando de forma sistémica una estrategia de apoyo, de ayuda. En realidad, nosotros hemos estado comprometidos siempre con ustedes y queremos de talentos como ustedes en el ámbito tecnológico. ¿Por qué? Porque la tecnología es lo que genera empleo de calidad. La tecnología es lo que te da la oportunidad de un futuro mejor. La tecnología es lo que genera empleo de calidad. La tecnología es lo que genera empleo de calidad. La tecnología es lo que genera empleo de calidad.